¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy me paso por aquí para comentaros las nuevas cositas que me han llegado de Oriflén. Tengo el pedido ya aquí abierto porque he estado grabando un unboxing para el Instagram oficial que os lo voy a dejar en la pantalla y también en la caja de descripción ya que me he abierto una nueva cuenta de Instagram solo y exclusivamente para Oriflén. Así que si tenéis interés en conocerla os redirijo hacia ella, ¿vale? Y sin más preámbulos, vamos a comenzar. Antes de comenzar el vídeo quería comentaros una cosita y es que la semana que viene, como me voy de vacaciones, pues tengo pensado y en mente haceros un vídeo tipo videoblog, ¿vale? Para enseñaros dónde vamos, dónde nos vamos a hospedar, etc. Y bueno, pues que nos acompañéis porque creo que es una buena opción para tener nosotros también de recuerdo y así pues daros a vosotros también ideas y opciones, etc. Entonces, decidme abajo en comentarios o dándole like a este vídeo si os gusta la idea o no, ¿vale? Para yo tenerlo en cuenta y pues grabar el vídeo o no grabarlo, llevarme la cámara o no hacerlo, ¿vale? Así que nada, sin detenerme mucho más, comenzamos. Ya he sacado todos los productitos de la caja porque es enorme, no puedo con ella y tampoco tengo espacio por aquí para ponerlo, para poner la caja. Entonces, tengo ya los productos aquí y voy a comenzar a enseñároslos. Como siempre os digo, en la caja de información tenéis todos los enlaces y a través de esos enlaces que os pongo podéis dirigiros directamente a mi página, ¿vale? de Belleza Online y ahí podéis comprar los productos a través de ese enlace, si lo preferís, ¿vale? Así que nada más, comienzo y lo voy a hacer con dos cremitas reafirmantes que son de la línea Optimals. Son estas de aquí, yo no las he probado y me han comentado que funciona muy bien junto con el anticelulítico, ¿vale? Que ayuda a reafirmar y a ponerlo todo en su lugar. Así que, bueno, pues tiene 250 mililitros y venía en oferta. Así que algunas clientas han aprovechado porque en rebajado están súper bien de precio. También los anticelulíticos los tengo por aquí, también son de la línea Optimals y es con cafeína y flor de loto. Son estos de aquí que llevan, ya lo habréis visto más por aquí si sois asiduos a mi canal, porque ya lo he sacado en algún que otro vídeo. En este caso tienen unas bolitas, ¿vale? Aplicadoras que lo que nos ayuda es a dar el masaje para que el producto penetre bien y haga mejor su función. Así que súper bien. Más cositas. Vamos con desodorante y en esta ocasión tengo uno en el spray que es el Extreme, ¿vale? Y es de la línea ActiveL. Yo la verdad es que no soy muy de este tipo de desodorante, pero tengo que reconocer que funciona estupendamente. Es antitranspirante y dice que protege durante 72 horas. Yo no estaría tanto sin utilizar desodorante ni sin ducharme, etc. Pero bueno, ahí queda. Pasamos a un gel líquido de manos, que ya sabéis que me encanta, pero en esta ocasión no es para mí, sino para una clienta. Es el de Essential de manteca de karité y vitamina E. Ya sabéis que es uno de mis favoritos. Así que otro por aquí. Vamos con una cremita para el pañal de la línea Baby O. O Baby Zero. No tengo claro si es Baby O, que creo que sí, o Baby Zero. Pero bueno, es la cremita para el pañal, ¿vale? Está indicada para bebés recién nacidos desde a partir de cero meses hasta los seis años, creo. O bueno, esto a lo mejor no tanto, ¿vale? De cero meses, que lo pone aquí. Tiene un 95% de ingredientes de origen natural. Está testado por pediatra, así que estupendamente. El envase es tal que así, en formato tubo. Y trae 75 mililitros. He cogido, porque estaban de oferta a 2,99, creo recordar aproximadamente, estos dos geles de baño, que no me sale el nombre. Uno es el exfoliante de Love Nature de rambuesa y menta. Y el otro es de melón y coco. Y bueno, lo he cogido mayoritariamente por meter a personas que hacen un pedido bastante grande y que son clientas fieles a mí, ¿vale? Que me suelen pedir mucho y muy asiduamente, pues, meterle algo un poquito más contundente. Así que esto está, creo, genial de precio y creo que les puede gustar. Al menos a mí me gustan los geles. Yo todos los geles que veo me encantan. Y si son de aromas ricos y eso, para darme una experiencia nueva o una experiencia bastante buena en la ducha, pues mejor que mejor. Pasamos a una mascarilla tipo monodosis de Banana. En este caso, ya sabéis que es otra de mis favoritas, que me encanta lo que nutre el pelo y cómo huele. Tiene un olor súper rico a plátano de chuchería. De estos así que llevan como ese azúcar por fuera y la verdad es que huele súper bien. Y hace su función perfectamente. Y ahora con las playas y las piscinas, nunca está de más tener una en casa. Vamos con este producto de aquí, que es la cremita de noche, ¿vale? De la línea y de la Radiance de Optimal, que esta es nueva, ¿vale? Le han reformulado y le han cambiado, digamos, también la imagen. A ver si puedo abrirosla para que veáis lo que viene siendo el envase. Pero es el típico envase de cristal, contiene 75, no, 50 mililitros, ¿vale? Este sería el envase, ¿vale? Tipo de cristal, como siempre, el de Optimals. Más cositas. Por aquí tengo dos esponjas de baño que son 100% de plástico reutilizado, reciclado. Y son las típicas de flor. A mí me encantan y ya veis que el tono es súper chulo. Así en tono turquesa o menta, como queráis llamarlo. Y en este caso, pues, son las que me encantan porque además hacen una espumita y cualquier gel que le ponga le hace espumita. Ya sea más contundente o menos, pero siempre hacen espuma. Y eso para mí es un plus. Tengo por aquí una bolsita que tengo un labial de O'Colour, ¿vale? Que es este de aquí y es en el tono. Son los mates, ¿vale? Del acabado mate. El tono Vice Pink. Es un tono así como fucsia, un tanto flúor o coral, más bien. No sé si ahí se puede ver. Creo que sí. Es rosa, pero tiene un punto coral también. Bien, más cositas. Dos máscaras de pestañas que son de la Tremendous Fierce, ¿vale? Esta de aquí, que la tengo al revés. Y esta de aquí, son la misma, ¿vale? Pero lo único que destaca esta máscara de pestañas es que tiene un negro más intenso y le ayuda a la pestaña a curvarla, a darle volumen, longitud. Así que pinta muy bien, la verdad. Y por último, de maquillaje, tengo el trío de contorno, el kit contouring, ¿vale? Que lo estoy enseñando mal, este de aquí, que es del nuevo, en el formato nuevo. Y es en el tono sassy. Voy a sacarlo porque lo veáis. El envase es negro, si no recuerdo mal. Sí. Viene en su plastiquito. No es para mí, no me lo he pedido yo. Es para una clienta. Yo tengo el antiguo y hasta que no lo termine, no me quiero hacer con otro. Como os digo, es en el tono sassy, 36126. Aquí, que de hecho, ya sabéis que aquí atrás os ponen unas indicaciones para que veáis cómo se aplican los productos. ¿Vale? Este sería el tono, a ver, que no quiero deslumbrar. Ahí lo podéis ver. Es el tono intermedio, si no recuerdo mal. No lo tengo claro, pero creo que sí, porque el primero de todos era el bol y luego había uno más oscuro. Así que creo que sí que es el intermedio. Es súper chulo, la verdad. ¿Vale? Ahí estaría. Y para finalizar los productos, tengo una novedad, que se trata de estas cremitas, que es la Glow Essential. Es de la línea Essential y es una novedad que está viniendo catálogo por catálogo. En el catálogo 11 vino simplemente online, o sea, nada más que online, por internet. En el catálogo no estaba, venía la cremita y creo que ahora en el nuevo catálogo, en el 12, viene el gel de baño. Y dicen que huele estupendamente, yo todavía no la he abierto, ya os digo, me acaba de llegar. Y es, pedí dos, porque estaba la promoción, que si pedías dos, Oriflente mandaba gratuitamente otras dos. Así que tengo cuatro, tres de ellas para venderlas y una para yo probarla. Y bueno, cuando ya la pruebe, pues en el Instagram oficial nuevo de Oriflente que he hecho, ¿veis? Tengo cuatro. Os comentaré qué tal, ¿vale? La textura, el aroma, el acabado en la piel. Dicen que deja una piel satinada preciosa, es decir, que da un glow muy bonito, natural. Así que ya os digo que os estaré contando, a ver qué tal. Y vienen selladas, así que contienen creo que 75 mililitros. Vamos a comprobarlo. Sí, contienen 75 mililitros. Viene totalmente sellada, como siempre. Pero creo que está súper bien. Y para todas las familias es una buena alternativa, ¿vale? Porque siempre hay veces que el papá o el hombre de la familia se le irrita la piel, se le reseca. Y no tiene, luego dice, ¿quiere una crema hidratante? Pues esta es la indicada para este cometido. Así que creo que va a estar genial. Ya he visto lo que viene siendo la gama completa por internet, que rueda por ahí. Y pinta súper bien. Así que nada, esto sería todo por los productos que venían en el pedido número 11. Y aquí tengo el catálogo nuevo que empieza ya mañana. Mañana cuando yo esté grabando este vídeo. Que seguramente vosotros lo veáis, pues no sé si que el sábado o el domingo, ¿vale? Yo lo estoy grabando un jueves, o sea el jueves. Y creo que os lo subiré o sábado o domingo. No lo tengo claro. Pero bueno, empieza mañana día 13 viernes, ¿vale? Y finaliza el 1 de septiembre. Así que hay unos 15 días o cosas así. O incluso un poquito más. Ya veis, esta sería la portada. Que como veis, deja un poquito a la imaginación. Que viene pues como una barra de labios o algo para los labios, no sé, ¿vale? Y en la contraportada podemos ver la ofertaza de Royal Velvet, ¿vale? Que es una mascarilla, como veis, tipo tisú, creo que es. Con ácido hialurónico. Mascarilla reafirmante, monodosis, Royal Velvet. Y no lo pone. Creo que no, que esta hay que aplicarla. No lo tengo seguro. Creo que no es de tipo tejido. Hay que aplicarla, dejarla actual y luego retirarla. Pero bueno. Y la cremita, que esta es la de noche. A 13 euros. Y la mascarilla a 1,49. Está súper bien de precio. Así que va a volar. Seguramente, vuele. Ya lo sabéis. Y nada más. Esto sería todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Que si ha sido así, lo mismo que os decía al comienzo. Que me regaléis un like. Si queréis que grabemos el vlog, ¿vale? De nuestras vacaciones. Y si os ha gustado, pues igualmente que me comentéis abajo que producto os ha llamado más la atención. O que tal veis las novedades, etc. ¿Vale? Lo que queráis. Y por supuesto, si sois nuevos en Oriflent. Y queréis ser distribuidores. Queréis comprar vuestros propios cosméticos. Pues os voy a dejar un enlace en la parte de abajo también. En la cajita de info. Donde os va a redirigir a un formulario que tendríais que rellenar. Y mandarlo directamente, ¿vale? Para así saber que os tengo que llamar o contactar con vosotros. Y nada, ponernos a trabajar. Así que nada, lo que vosotros queráis comentarme, como siempre, abajo un comentario. Estoy contentísima de poder ayudaros en cualquier cosilla. Un besazo enorme y hasta la próxima. ¡Chau!